Hola amigos como estan que tal? Soy Ismari, bienvenidos a un nuevo video y hoy les traigo un juego llamado Soy Luna, en realidad lo único que tiene relacionado a la serie de Soy Luna digamos que son las imágenes o las fotos, se trata de memoria, para colocar a prueba para tu memoria puedes jugar este juego, comenzamos a jugar, ahi como pueden ver son los autores de Soy Luna, busca las imágenes iguales, verga esta con esta, listo, continuar, te puedes divertir mucho, ya que puedes ver muchas imágenes diferentes de la serie, para los que les gusta la serie de Soy Luna, bueno ahi se divierten, y esta es la estrategia del juego, buscar las imágenes iguales, puedes colocar a prueba tu memoria, para ver que tal, son diferentes niveles, ahi puedes seguir jugando las veces que tu quieras, creo que es esta, esta con esta, como pueden ver chicos, estoy jugando ahorita en este momento en la pagina de fandejuegos.com, ahi pueden ver que todas las cartas, tienen el icono de la pagina, fandejuegos.com, les invito para que pasen a jugarlo, todos los juegos son gratis en esta pagina, si quieren pueden visitarla, son muy divertidos, y bueno chicos, asi sucesivamente pueden seguir jugando, ahi el nivel es mas largo, mira como pueden ver, son mas cartas, y bueno, recuerden suscribirse, darle like al video, y como les dije anteriormente, visitar la pagina de fandejuegos.com, y tambien juegos.net que se encuentra por aca abajo, bye bye, que esten bien amigos. si quieres dame tus colores, mi secreto entre tu y yo. y ¡Gracias!